En Baja California, maquiladora no vendió respiradores a México y estas fueron las consecuencias. Andrea tiene 30 años de edad y dos hijos menores. Fue a la empresa Smith's Healthcare a cobrar su finiquito. Hacía trabajos de limpieza en esta maquiladora donde elaboran circuitos respiratorios para los ventiladores médicos. El gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla, clausuró 14 maquiladoras por considerar no esencial su trabajo. Y Smith's Healthcare por no vender a Baja California ventiladores médicos para salvar vidas frente a la pandemia. A mí en lo personal me habló el canciller por teléfono, me dijo que se vea manera de que los dejáramos trabajar. Le dije, la única manera es que nos vendan, no queremos que nos den, nos vendan parte de lo que los mexicanos están ensamblando. Son ventiladores y no los queremos prestados, queremos comprarlos. Y dijeron no, porque dice un dicho, no, puede ser puerco, pero no, también trompudo. Ahí se producen unos 15 a 18 mil circuitos respiratorios. René es un sobreviviente de COVID-19, un indocumentado mexicano a 4.155 kilómetros de distancia de su casa en la Ciudad de México. De oficio mesero, trabajó hasta el 21 de marzo, un día antes de que se decretara la cuarentena en Nueva York y dos días antes de ser hospitalizado. Era parte de los incrédulos del coronavirus. Y la gente estaba como si nada. Y yo soy uno de los afectados y sobrevivientes también del coronavirus, gracias a Dios. El 23 de marzo tuvo que llamar al 911. El dolor de cabeza intenso y la fiebre que había venido presentando dos días atrás se volvieron insoportables. Fue hospitalizado. Los doctores me decían que tenía que respirar por sí mismo, que tratara de respirar por mí mismo, porque de lo contrario me tenían que entubar. Yo vi cuando a mi compañero lo entubaron y desgraciadamente murió. Entonces te quedas angustia de no saber o tratar de echarle más ganas, de tratar de respirar, aunque es algo muy, 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 muy feo, porque pues no puedes hacer absolutamente nada. Con el simple hecho de moverte te pones más peor. 15 días en el Maimódenis Medical Center. Dos de sus tres compañeros de cuarto no lograron sobrevivir. El viernes ingresaron a esta zona, se dijo que una veintena de vehículos con hombres armados. Se habló, se dijo que era un operativo federal, pero por lo que sabemos, por lo que investigamos, no fue un operativo federal. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Este domingo en redes sociales se publicó este video, donde se observa el ingreso de 20 vehículos al fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido en Atizapán, Estado de México. Se creía que se trataba de un grupo de 70 personas en 20 autos que con armas de grueso calibre entraron el sábado a saquear el fraccionamiento. Pero esta versión del robo fue desmentida por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza. En una tarjeta informativa, señaló que se trató de un cateo de la Fiscalía General de la República, realizado la noche del viernes por un grupo de más de 50 integrantes de la Agencia de Investigación Criminal. Según la Policía Municipal, contaban con orden de cateo para entrar a un domicilio de la calle Tepeapulco en ese fraccionamiento. Los policías municipales estuvieron presentes, pero se mantuvieron al margen del operativo por tratarse supuestamente de agentes federales. Pues ya confirmaron todas nuestras autoridades de los tres ámbitos de gobierno que este es un asunto exclusivamente al domicilio realizado, por lo que no debemos preocuparnos respecto a que sea algo ilegal. Imagen Noticias consultó a la Fiscalía General de la República sobre este cateo y la respuesta fue que no tienen ningún cateo autorizado o registrado en el fraccionamiento. Por su parte, la Fiscalía de Justicia del Estado de México nos dijo que tampoco tienen registrado o autorizado un cateo en esa zona y que tampoco tienen denuncia por robo. Así fue como una rata fue abatida luego de que intentara robarle su motocicleta a un policía de investigación. Las cámaras de seguridad de un negocio captaron lo sucedido la noche del martes al norte de Ciudad de México. El hombre junto a la moto es un agente antisecuestro de la Policía de Investigación Capitalina que se encontraba afuera de un negocio de telefonía celular. De pronto pasa un hombre caminando a su lado, avanza unos pasos, se detiene, da media vuelta y regresa directamente hacia su víctima. Saca un arma, corta cartucho y lo amenaza. Con una mano lo hace a un lado y sube a la moto. Observe que el ladrón se lleva la mano al hombro y entonces el agente reacciona y le dispara. El delincuente herido tira la pistola y cae de la moto. Ahí quedó agonizando. El niño cuidó a su mamá durante más de 20 días. Ella estaba enferma de coronavirus. Eduardo era el que me hacía de comer, el que me ayudaba, el que estaba aislado conmigo. Eduardo siempre estuvo ahí. Y lo vuelvo a repetir y me decía, mamita, yo me quedo contigo y si nos morimos, nos morimos juntos. Y las ironías de la vida, se murió mi niño y me quedé yo. Me llevaron al hospital de las Américas, unos epidemiólogos, para que me hicieran estudios pertinentes, porque ya para darme mi alta, de hecho ya me dijeron que ya no soy contagiosa. Estaba yo en las Américas, cuando llegan y me dicen, Adriana, el gordo murió. Y yo, ¿qué? Todavía me reí, pensé que era broma y me dice que el gordo murió. Fue cuando ya lo creí. Mi hijo se quedó en casa y su idea era darme la sorpresa de que la casa la iba a dejar limpia. Por la lluvia se anegó agua en la casa. Él la quiso sacar y se le hizo fácil sacarla con una bomba de las que jalan agua. Colocó la bomba en el piso, la conectó y sufrió una descarga eléctrica y ahí su muerte fue instantánea. Señores, con esto que me pasó, que mi hijo sirva de ejemplo, el COVID-19 es real. Y como se los dije anteriormente, no solo la enfermedad te acaba, también aísla a las familias. Y por aislarlo pasó esta tragedia. Por eso mi hijo está muerto.